Muy buenos días, hoy 5 de junio, hablamos desde Santa Baja para Expandé, Nariño. Otro Enrique Olivero Bostiz, de momento alcalde encargado del municipio de Santa Baja para Expandé, solicitando primeras excusas por parte de la señora alcaldesa Consuelo Antila, la cual no nos acompaña en este momento debido a que se encuentra incapacitada. Estamos pasando por una gran dificultad. Hace más de 20 días se está presentando una pandemia en el municipio que no se ha podido identificar clínicamente. Es la denominada quebrantahuesos ante la sociedad, pero no sabemos si eso puede ser COVID-19. El municipio en este momento no cuenta con la capacidad para atender esta gran dificultad que se está presentando en la población, ya que podemos decir que en este momento no hay casa donde haya al menos una persona que tenga esa dificultad de salud. La administración está realmente preocupada. Hemos tomado algunas medidas, pero esto es algo que ya se sale de los malos del municipio porque no contamos con la capacidad médica para atender esta situación. Pero realmente estamos preocupados. Hemos tomado algunas medidas. Ahorita realizaremos otra reunión donde establecemos nuevas medidas de restricción en el municipio. Aquí nos acompaña el personero municipal, delegado de la Dirección Local de Salud, doctor Jairo Garcés. Nos acompaña el doctor Clíber Sánchez, delegado de la ESE de Santa Bárbara, debido a que el gerente de la ESE del médico Bolívar también se encuentra incapacitado por la misma situación de la denominada quebrantahuesos. A continuación escuchamos los pronunciamientos de cada una de las autoridades competentes con respecto al tema de salud y de este encontró como es el señor personero municipal. Le cedo la palabra al representante de la Dirección Local de la Gerencia de Salud. Muy buenos días. Mi nombre es Clíber Sánchez Candelo. Soy el administrador de la ESE y gerente encargado en el momento. La situación que está viviendo nuestro municipio es realmente delicada. Hace aproximadamente un mes están llegando pacientes con la misma sintomatología que se le ha denominado en la zona quebrantahuesos. Dolores de cabeza, fiebre, problemas respiratorios y en el cual la deficiencia de nuestra ESE es imposible atender a toda esa patología que se está presentando. La ESE no cuenta con equipos de reanimación. Está en una situación demasiado precaria. A la fecha con Amensalud se ha venido gestionando para contratación y al momento ha sido totalmente negligente Amensalud. Nos quiere llevar a una contratación precaria que todos los años la ha venido haciendo. Quiere contratar todo lo relacionado con el COVID y todo el tema cápita en una sola contratación, lo cual es totalmente un absurdo. Le pedimos desde ya al gobierno nacional presencia directamente del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior y la superintendencia que nos acompañe y procura aguridad en cuanto al tema de contratación con Amensalud. Porque es realmente el mayor dolor de cabeza que hay en estos municipios para trabajar y atender a las poblaciones vulnerables. Nuestro municipio es lamentable que ya van tres muertos en menos de una semana. Tres muertos en un municipio de 15 mil habitantes. Municipio en el cual la gente se nos está muriendo sin poderlo trasladar. No hay como trasladar un paciente con esta sintomatología desde Iscuandé hasta Tumaco o Pasto o Cali. En Tumaco se instaló un punto de mando unificado, pero ese punto de mando unificado no tiene atención para nuestra costa, no tiene atención para Santa Bárbara. Desde allí debe haber unas ambulancias aéreas que te prestan para sacar a nuestros pacientes con esta sintomatología. Si no, la gente va a morir. Nuestro municipio está más del 90% contagiado con este virus. Y él no es solamente que ocupan todas nuestras veredas, tanto la zona pesquera como la zona agrícola. Allí, afortunadamente, el compañero personero, el NEI, ha venido acompañando y gestionando en todo lo que más es posible con la Dirección Local de Salud. Le deseo la palabra al personero municipal, el cual es una persona fundamental en todo este proceso. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Hermey Rías Juan Martán, personero municipal del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Hoy con gran tristeza nos dirigimos a ustedes, al gobierno nacional, departamental, a exigirles que por favor volteen la mirada hacia el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé. Estamos viviendo una situación realmente precaria en cuanto a toda la población que está presentando la sintomatología mal llamada, quebrantahueso, que en realidad sabemos que es el COVID-19. No hemos podido realmente tomar pruebas. Nos sentimos abandonados por parte del Instituto Departamental. No ha hecho una presencia efectiva aquí en el municipio para poder llegar a saber cuál es la sintomatología que verdaderamente está presentando nuestra población. Hoy en día nos sentimos huérfano por parte del presidente de la República, presidente Iván Duque, Iscuandé existe, señor gobernador de Nariño, doctor John Roja, Iscuandé existe. Necesitamos que ya nos volteen a mirar, necesitamos que nos vengan a ayudar. Como lo manifestaba el gerente encargado, ya llevamos tres personas de aquí de nuestro municipio que han tenido que fallecer por falta de esa atención rápida que realmente no tenemos. Un paciente que salga de aquí de Iscuandé hacia la ciudad de Tumac, donde nos demoramos cuatro horas sin llegar, si llega vivo realmente es porque se iba a salvar. Es inaudito que el Estado nos tenga a nosotros acá en el Pacífico sacando los pacientes todo el tiempo vía fluvial y no lo podamos sacar vía aérea. Necesitamos que el gobierno nacional voltee la mirada acá y nos diga saquemos los pacientes vía aérea, destínenos una avioneta donde nosotros podamos articular para que estos pacientes de nosotros salgan realmente por este medio. Tenemos la pista aérea del Charco, tenemos la pista aérea de Guapi, un paciente cuatro horas de aquí Iscuandé con una mar complicada. Realmente eso es mantenernos a nosotros realmente rezagado. No es por meter el tema del racismo, pero maltratarnos a nosotros como afropolombianos que somos. Realmente yo sí le pido también al Procurador General de la Nación que por favor ya nos coloquen cuidado a nosotros en el Pacífico. Es realmente que la ayuda llegue, ya necesitamos que la ayuda llegue a todos estos municipios, no solamente a Santa Bárbara de Iscuandé, sino a toda la región Sanquianga, a todo el Pacífico colombiano. Esta pandemia tiene que ser para nosotros despertada y que verdaderamente sea un resultado efectivo para todas nuestras comunidades. Muy buenos días, mi nombre es Diego García Vallecillas, soy apoyo de la Dirección Local de Salud del municipio de Santa Bárbara. Así como lo han venido manifestando los demás compañeros en esta intervención, por parte del municipio se han adelantado desde hace más de mes y medio gestiones ante el Ministerio del Interior, ante el mismo Ministerio de la Protección Social y las respuestas han sido nulas. El mismo Instituto Departamental de Salud ha hecho caso omiso a todos estos llamados que nosotros les estamos haciendo. De parte del municipio se han adelantado todas las gestiones que estén al alcance, pero igualmente todas han generado un eco fuerte ante el gobierno departamental, especialmente el Instituto Departamental de Salud. Lo que está sucediendo acá en el municipio, con la famosa quebrantahueso, es algo muy delicado. Ya tenemos a la alcaldesa de Tumaco, que se ha manifestado que es el mismo COVID. Ya tenemos en la red chat del departamento con todas las heces, los gerentes de los municipios cercanos manifiestan que la quebrantahueso es el mismo COVID. El mismo diputado que se tomó, le dio la misma quebrantahueso y se hizo la prueba, le valió positiva. En ese momento no sabemos qué es lo que está sucediendo en el municipio, si es COVID o no COVID, pero todo apunta a que es COVID. Y aquí no hemos sentido la presencia del gobierno departamental, como el doctor John Rojas, el Instituto Departamental de Salud, ha manifestado que vienen entrando, pero hasta el momento ninguno ha venido a paralelo a este asunto. En estos metidos de estadística nacional, aparecemos como el único municipio del departamento de Nariño, de este lado de la costa, que está sin COVID. Pero eso es algo que nosotros lo ponemos como entre comillas, porque estamos 100% seguros que el COVID ya está viviendo en medio de nosotros. Muchas gracias. Para culminar, como alcalde que ha dado la representación de la señora alcaldesa, la cual está muy preocupada por esta situación, es de aclarar que la administración municipal, desde que se empezaron a presentar los primeros casos de COVID en el país, se han tomado diferentes medidas. Se han hecho solicitudes a nivel departamental y a nivel nacional. A los diferentes ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, reitero, a la gobernación de Nariño. El señor gobernador de Nariño dice que tiene un compromiso con la costa del Pacífico, pero la costa del Pacífico no es solamente Tumaco, porque solo se ha centrado en Tumaco. Está bien que los pacientes de la subregión lleguen a Tumaco, pero también deben tener una atención primaria de sus municipios. Por lo cual, se le solicita al señor gobernador y se le reitera, la costa pacífica no es solamente Tumaco y el gobierno nacional que no nos abandone. Hasta el momento, a pesar de todas las solicitudes que se han hecho, no hemos recibido respuesta oportuna, ni del gobierno nacional, ni del gobierno departamental. Somos un municipio de cierta categoría y de escasos recursos. Y por la capacidad médica que tenemos, no tenemos cómo atender esta situación que se está presentando hoy en Santa Fe, para el cuández. Por lo cual, lanzamos un llamado urgente al gobierno nacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.